La Asamblea del Valle terminó este martes el periodo extra de sesiones, convocado por la gobernadora Clara Lu Roldán, y desde hoy miércoles dio inicio al segundo periodo ordinario de sesiones del año correspondiente a los meses de junio y julio. Durante estos 22 días de sesiones extraordinarias, la corporación logró estudiar y aprobar dos iniciativas importantes para dar continuidad al plan de desarrollo del departamento. El primero fue por medio de la cual se autoriza a la señora gobernadora para enajenar a título gratuito unos bienes fiscales ocupados ilegalmente con mejoras y o construcciones de destinación económica habitacional, proyecto que contó con la participación ciudadana. El segundo proyecto aprobado está relacionado con la aprobación de vigencias futuras ordinarias por más de 100 mil millones de pesos. Proyecto que comprende 101 mil 508 millones de pesos en ejecución de contratos para la Secretaría de Vivienda y Hábitat. La reprogramación de 17 mil 316 millones para el desarrollo institucional de una nueva vigencia por 10 mil 830 millones también para el desarrollo institucional, recursos de obra e inversión que dan continuidad al cumplimiento del plan de desarrollo del Valle Invencible 2020-2023. La clausura de las sesiones corrió por cuenta de la Secretaria General de la Gobernación María Leonor Cabal en representación de la mandataria Clara Luz Roldán. Señora Presidente, queremos reconocer el trabajo juicioso en este periodo de sesiones extraordinarias de ustedes los diputados con siete sesiones plenarias, dos sesiones de comisiones y resaltar que de acuerdo con la nueva normatividad, esta corporación realizó en este periodo igualmente tres controles políticos al Departamento Administrativo de Planeación, a la Secretaría de Ambiente y a la industria de licores del Valle. Quien creo presentó esta última empresa, la industria de licores del Valle y su gerente, pues unos buenos resultados y la recuperación que ha venido teniendo la empresa a lo largo de este periodo. La Asamblea inició este primero de junio su segundo periodo ordinario de sesiones del año, el cual se extenderá hasta el 31 de julio.